ah hay una zona ahí, subite subite al carro Tony, vamonos, la zona la zona ahí ahí ah 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 ¿Está bien? Dale para arriba ¿Qué creen? ¿Lo traigo aquí de copiloto o es él? No, me traigo Él es el que está manejando No creo, no se le ve que tenga esa ¿No es copiloto o enemigo? El piloto es el enemigo Nomás queda él, entonces no lo puedo bajar, no lo puedo bajar Hijo de su madre Hay alguien más, hay otro carro, hay otro carro Sí, sí, sí ¡Eso! ¡Eso, copa!